Crean en Estados Unidos por mis relaciones con Fidel Castro, con Cuba, que trabajé con Fidel muchos años, varios años. ¿En qué trabajaste con Fidel? Pues en muchísimos proyectos, desde la reestructuración del decreto ley 50 que era el proyecto para la inversión extranjera en Cuba, a ver si yo lo modifique, para que pudieras invertir con un país extranjero ahí, todo ese proyecto y me tocó hacerlo. ¿Y tú te involucraste cómo? O sea, ¿qué función tenías tú en el tratado? ¿Te buscaron o cómo fue? Pues mira, me decían su excelencia hasta en el Tropicana. Yo entraba al lugar que entrara y todo el mundo me conocía en Cuba, en todas las discos, cuando andaba el pedo en la noche, por lo menos me divertía un rato. ¿Cuántas años tenías? Pues yo con Fidel trabajé como del 90 al 93. Pero, y luego, para mí fue una relación espectacularmente bella y la recuerdo con mucho cariño. Pero luego Fidel tenía, a mí la primera me sacó un susto de la fregada porque a mí me tenía básicamente en relación con ministros, a través de Carlos Laje, que era el primer ministro. Entonces, todos los días me dijeron que iba a Cuba y me tenía en mi agenda con quien me tenía que reunir. Y pues a Poncho Romo yo lo llevé a Cuba con Fidel, cosa que nadie sabe, ¿verdad? Pero le puedo preguntar a Poncho Romo, yo lo llevé con Fidel Castro. En los 90 también. Y luego, pues un día, la primera vez que me tocó, yo estaba como a las 3 de la mañana en algún antro, un bar o un show, además una maravilla de shows ahí en Cuba, realmente espectaculares. y llegaron los soldados y me decían, por favor nos acompañen y ¿qué pasó? Porque el comandante lo quiere ver. A las 3 de la mañana. Y voy andando de borrachín y digo, no estamos preguntando por su estado etílico. Y dice, por favor, me subieron un jeep en el Palacio Nacional. De esas me la hizo muchas veces. La primera, pues sí, me sacó un sustón del terreno del mundo. ¿Y cuál era la, o sea, por qué quería? Lo que se te puede imaginar, o sea. O sea, por ejemplo, a usted se le ocurrió una idea y te la quería comentar. No, 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 pues además yo estaba muy metido en temas económicos. Y obviamente había problemas de, sin duda, corrupción, en las cuales yo estaba enterado y me di cuenta de que me van a matar. Y pues tenía una fuerza terrible. O sea, pues imagínate, cuando había una duda de algo, el comandante me hablaba. Sí. Entonces, sí, fue una vida, unos años, los cuales me divertí una barbaridad con él. Pero, y de hecho tengo una foto bellísima porque me la dejó fraternalmente para Mauricio Fidel Castro. Y fraternalmente, alguien que maneje bien el idioma, pues es mucho más que un amigo, es como un hermano. Entonces, pues tengo una foto sentada con él, abrazado, y me puso para Mauricio fraternalmente Fidel Castro. Es una foto que yo guardo con mucho cariño, aunque muchos puedan tener todo lo que quieran con Fidel. Pero fíjate que yo siempre pensé, en toda mi estancia con él, de que sí tenía una intención de hacer un cambio. Obviamente a mí no me iba a volver comunista, ¿no? Y se me agarró de su, no sé, una persona muy cercana a él. Yo lo vi acá rato. Pero, ¿cómo fue ese primer acercamiento? O sea, ¿cómo fue la primera? Es un personaje, un gran historiador, Antonio Núñez Jiménez, que ese anillo de la famosa trilobita que mencionas, él tiene una, y yo le decía que era mi papá cubano. Y Fidel, junto con el Che Guevara y él, fueron, yo creo que los tres personas más importantes con el triunfo de la revolución. De hecho, Antonio se quedó con los hijos del Che Guevara, y él fue el que los crió. Y Antonio de veras me decía, hijo, yo le decía, oye, papá, era mi papá, y pues íntimo amigo de Fidel. Entonces, a través de Núñez, pues obviamente llegué con Fidel, y luego con Fidel, ya fue una amistad muy, es que fue un padre muy linda, muy fuerte, porque, pues te das cuenta que tenían toda una buena voluntad de cambiar cosas, que no era nada sencillo lograrlas, pero a mí me daban todo el poder del mundo para cambiar lo que te puedo decir. Yo llegué a tener 37.000 gentes trabajando para mí en Cuba, 37.000 gentes. Llegué a ser el empleador más grande del país. Y esas 37.000 personas, ¿en qué estaban distribuidas? En la industria textil. En la industria textil. Nada, me tienen 40 cosas, pero en la industria textil tenía 37.000. Digo, te pongo que te derrumba, pero para el tema del podcast, eres una mina de oro que no nos da el tiempo de cubrir todas las aristas que podemos cubrir. Esa yo creo que nunca nadie me lo había preguntado, pero, bueno, te la comento porque, además, en esas relaciones raras, le digo, eh, comandante, ¿cuántas lanas le dieron los rusos? ¿Eh? Digo, ya me nunca me preguntaron en mi vida esa cosa. Me dijo, mira, Mauricio, hay un loco. A ti me dijo, eh, Roberto, un loco con 110.000 millones. Y otro loco con 140.000 millones de rulos, que estaba uno a uno con el dólar, que ahorita sería un billón. Eso es más o menos lo que le metió a los rusos. Y me acuerdo que un evento que me tocó en México, que estaba el presidente Clinton, pues, en alguna forma le hice saber que yo sabía ese dato. Sí, 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 que también tienes una foto con Clinton. ¿A Clinton también lo conociste o fue? No, 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 a Clinton me tocó hacer cosas ahí, socialillas y de foto, para la foto y, bueno, cenar en la misma mesa. No, pero con Fidel, pues, sí. Y, mira, en ese tiempo, Norma, esposa, ella tenía, sí, era Mephistófeles, o sea, el diablo. Ok. O lo más malo del mundo. El que le seguía era Fidel Castro. Para tu esposa. Sí, y luego, pues, para abajo los que quisiera. Pero el segundo era Fidel Castro. Un día, iba más o menos cada dos semanas. Y un día dije, pues, la voy a llevar a... Entonces, le dije al primer ministro, voy con mi esposa y unos amigos, que en su vida se habían sentado con un regidor. Ya no te digo con un presidente o con un regidor. Entonces, llegué y me hice un cocteliga y me hizo el primer ministro con mis amigos. Y me dice, Carlos, me hizo el viaje, me dice, oye, se enteró Fidel que venía con su esposa y dijo que la quiere conocer. Y de repente se va a aparecer aquí a saludar. Bueno, no le diga a nadie, ¿verdad? No, pues, entró así como en su casa, ¿verdad? Y me dijo, fuera de tantos protocolos aquí que había el gobernador y párense todos y vayan a recibir la gente. Nadie, 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 nada. Entonces, tal, llegó y se sentó y me dijo, oye, van a cenar, sí, oye, los acompañan, los encantados, como en elante. Y fue un chistosísimo, una mesita chiquita. Entonces, agarró a mi esposa y la sentó a su derecha, a mí enfrente de él. ¿Tenía idea de que estaba en el segundo de la lista tu esposa? No tenía idea. No tenía idea, pero mi mamá fue tallísima porque yo creo que sentámonos allá a la hora que haya sido, pero se fue como a las tres de la mañana. Ya, me encanta, además, fue una, dice que me dijo luego, la noche más irrespetuosa que he tenido toda mi vida. ¿Y por qué comandante? Y yo, está más así, porque me sentó enfrente de él. Y los otros se sentían como que no tenían vela en el entierro, mis amigos. Sí, y esos amigos, ¿qué? Nada más eran amigos tuyos de... De aquí, de Monterrey. Ya que los trajiste, o sea, te los llevaste allá. La vuelta, ¿no? Sí. Y entonces estaban en la mesa, me habían sentado como Fidel, entonces, como no sentían que podían hablar con él. Ni lo volteaban a ver. Ni volteaban a ver, estaba hablando entre ellos. Y entonces, así como que hubo un cambio ahí, me dijo, oye, tus amigos no se van a callar, ¿o qué? Yo le dije, ¿qué? Entonces, le dije a Núñez. Dije, ¿qué quieres que te diga? O sea, pues parecen señoras un sábado en la tarde, chingando en esos clubes de baraja o de lo que sea. Pero, güey, 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 güey. Y entonces, me dice Fidel, oye, Mauricio, yo creo que tus amigos no se van a callar, ¿verdad? Y me dijo, pues habla más fuerte, ¿no? Pero digo, a mí nunca me había tocado en mi vida. Yo estuve en una mesa en que yo hable. Y nadie se cae. Y nadie se cae. Y nadie, güey, 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 estoy hablando con todos y güey, güey, güey. Pues le hizo una falta de respeto a mí, pero le cayó tan en gracia. Sí. Que se ve, pues, tus amigos no les vale madre. Les vale madre. Les vale madre lo que yo estoy diciendo. Les vale madre. Auténticamente les vale madre. Les están poniendo atención, ¿no? Pero no había un factor de intimidación de esto de la de Fidel, o sea, para tus amigos. No, pues eran tan espantados. ¿Estaban tomando o no? Sí, no. También, pues eso me imagino que con el... No, no, pero no crees que pasados de alcohol ni mucho menos. Estaban espantados. Porque ni esperaban verlo y menos andar con él, ¿verdad? Sí. Y éramos una mesa chiquita, no crees que una mesa hay diez gentes, ¿no? Pero fue, pues te digo, de esas estadas, estuvo milo. ¿Llegaste, o sea, se pudo formar una relación de amistad verdadera con una figura así? ¿O siempre hay como, por ejemplo, ahorita que tú dices que te sacó un susto cuando te hablaste a las tres de la mañana, ¿siempre sentías como ese...? No, no, ya con Fidel sí, al final tenemos una relación muy linda. Pero te digo, esa foto que tengo fraternalmente para Mauricio, pues es como tu hermano, ¿no? Sí. Es algo que es muy difícil poderse lo explicar a mucha gente, que Fidel me puede dedicar a algo. Primero busca fotos dedicadas y vas a ver que le ronca, que encuentres una. Y luego que te la ponga como tu hermano, pues le ronca doble, ¿no? Entonces, pues se da cuenta que andaba, no sé, o sea, en la embajada en México, ya sabían cuál era mi carro, el policía, una embajadora bruta que tienen, le pintaba y me abrieron la puerta y entraba, yo entraba con el embajador como en mi casa, vaya, yo no tenía... Una relación muy rara. ¿Cuánto llevas sin regresar a Cuba? Pues, básicamente, desde hacía muchos años, yo decidí salirme de todo lo que tenía invertido y las cosas que estaba haciendo. Y luego, pues con el tema de Fidel, yo sí me di cuenta que me iban a acabar matando, ¿no? O sea, me estaba pisando demasiados callos y me enteraba de muchas cosas que el comandante se enteraba y luego me cuestionaba, ¿no? Oye, a ver, dime qué pasó con este asunto. Pues comandante, sí, comandante. Y luego me pusieron a... Me di cuenta como un comprador internacional para Cuba. Estaba metido en 40 cosas, ¿no? Pero entonces podía hacer licitaciones internacionales y demás y... Muchas cosas muy curiosas. Pero si te das cuenta, pues que había ahí mano negra, ¿no? Hay mucha gente que tenía intereses personales de Cuba o de otros países, ¿no? Entonces, sí, fue una situación muy... Para mí, muy difícil. Pero obviamente tenía todo el poder del mundo. Siempre fuiste una persona muy curiosa en el sentido de que, pues bueno, tienes bastantes pasiones y no solamente eso, o sea, no las conoces superficialmente, sino que las conoces a profundidad. Digo, desde tus TikTok se ve que son como trailers de cosas mucho más grandes que eres un apasionado. Desde siempre tenías como que esta sede de conocimiento o de dónde nace ese motor. O sea, ¿por qué tienes tantas pasiones? ¿Por qué te gustan tanto las cosas? Bueno, te voy a decir una cosa bien chistosa. Pues yo de niño, yo sí dije, ¿sabes qué? Si yo debo de matar a alguien es a Fidel Castro. ¿De qué dijiste eso de niño? ¿Eh? ¿De qué dijiste eso de niño? De niño, yo pensaba, ¿no? Digo, no, este cuate no va a empinar a todo el mundo, ¿no? Y luego, pues qué curioso, ¿no? Que acabamos siendo una gran amistad muchísimos años después. Pero, bueno, Fidel era un caso, de verdad, este... Me contaba muchas cosas cuando fue al Soviet Supremo. Y me acuerdo, porque nunca se me va a olvidar que decía, pues, estaba un viejillo. Era así como una pirámide de gente, ¿no? El Soviet Supremo, para arriba del conclave mundial comunista, ¿no? Y me decía, Fidel, pues yo estaba ahí, digo, de los grandes líderes comunistas del planeta, ¿no? Y de repente, pues, empezaba... El padre izquierdo lo agarraba, bueno, la chava atrás y lo enderezaba. ¿A Fidel? Al Soviet Supremo. Ah, ok. Fidel estaba bien, ¿no? Sí, Fidel estaba bien. Y dice, pues, ¿cuál Soviet Supremo? ¿Qué es la madre? Es un pichetín que tiene ahí sentado. O sea, ¿cómo funcionan los sistemas, no? Que al final de cuentas, dices, no, pues, hay una persona ahí. Pues, por rollo, el sistema tiene vida propia. Eso es lo que yo también siempre he querido. O sea, es lo que tengo en México. Si la gente no entiende que estas cosas tienen vida propia, como la política mexicana, el narcotráfico, tienen vida propia. Entonces, uno quiere decirle, moverle, picarle, no, no, no. ¿Crees que le vas a hacer mucho el sistema? Me acuerdo que, amigo, Fidel, no, yo era muy desmoralizado en ese evento. Entonces, y de hecho, corría a todos los viejitos cuando volvió de ese evento. Y como que quiso hacer una nueva generación de jóvenes en Cuba. Pero, bueno, Roberto, no sé por qué salió este tema, pero nunca lo había tocado, fíjate. Pero, sí, sí era, para mí, pues, llevaba amigos, imagínate, entraba al restaurante, al antro, a donde quisieras. Y así me decían su excelencia, ¿no? Y me anunciaba el güey ahí, el micrófono chingado. Su excelencia. Así me decían su excelencia. Y te pusiste mucha gente conmigo. Entonces, pero ya en el Tropicana, además, yo conocía a todo, a Raimundo, a todo el mundo, ¿no? Pero era una talla, tenía que estar con algunos amigos, además, yo pedí una mesa, ¿no? El Tropicana tenía dos niveles, de una mesa salida, era mi mesa. Entonces, de la noche, yo veía el Tropicana, y la mesa salida. Ya, digo, este, yo tenía un poder que no te puedes imaginar. Hablas ahorita mucho de cómo estas figuras de poder muchas veces son como fachadas y el sistema está funcionando, ellos son como que la cara. Dentro de la vida política, ¿qué tanto eso es cierto y qué tanto sí te topas con figuras que realmente no representan una fachada, un sistema mucho mayor? Mira, yo creo que todos están involucrados en el sistema. O sea, no puedes pensar que alguien es ajeno a él, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar en vivir en estos sistemas, por decirlo, que me ha tocado aquí o allá en Cuba o en San Pedro o en lo que haya sido. En cada una de las experiencias, de verdad, son muy confrontantes porque la gente no tiene idea de lo que son. ¿Cómo no tiene idea de lo que es Cuba, no? O sea, que murió Fidel, nomás el homenaje que le hicieron del lado al lado de Cuba para toda la gente aplaudiendo de todo. Y te das cuenta, Roberto, Fidel, son cosas muy lindas. No hay una estatua, una calle, nada que se me fie el Castro en Cuba. Nada. O sea, mucha gente cree que era como cadáfio, estos locos, tías, mundales que tuvimos, que todo se llamaba como él, ¿no? Fidel nunca tuvo ese protagonismo para nada. Y la gente lo quería y lo respetaba más de lo que mucha gente se imagina. No es que, pues, hay mucha gente en Miami, en Estados Unidos, que han tratado de hacerle otra imagen. Igual que a nosotros, ¿no? De un presidente o una cosa. Bueno, cuando andaba el Chapo filmando una película que le estaban haciendo con... No me acuerdo quién eran los artistas mexicanos, pero... Ah, ¿con Keita del Castillo? Sí, Keita del Castillo. Pues no puedes pensar que esas cosas... Y Keita del Castillo, pues, la verdad, el Chapo, pasó no sé cuántos retenes militares. Sí. Todo como que tienes que ver que está medio enredado, ¿no? Deja enredado. Soy.